¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Ni un paso atrás! 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 con esta, tranquilo, que está pegando, que es un amigo oficial. Tranquilo, 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 que no esté, cabrón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Amén, mami, despeta, cabrón, fuera tu hermana, tu familia, tu familia, son mexicanos, güey. ¡Cállalo! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ya! ¡Bájale de huevos, cabrón! ¡Sentad! 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 ¡Si fuera tu hermana, cabrón! ¡Si fuera tu hermana, qué? ¡Opipadre! ¡No pegue, oficina! ¡No pegue, de favor! ¡No pegue! ¡No pegue! ¡No pegue! ¡No pegue! Al sonoro rugir del cañón, y detiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡No! ¡Oye! Pero, ¿por qué? ¡Cálmate! ¡No puede hacer eso! ¡No puede hacer eso! ¡No le pegues a ver! ¡¡¡¡¡¡Alcabuelo!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡Es!!! Tómale fotos, tómale, tómale, me aventó el cabrón. Tómale, tómale. Soy prensa, soy prensa, soy prensa. Conmigo no es, conmigo no es, soy prensa, soy prensa. Vamos, vamos, vamos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale con esto! ¡No me espérenme, le están pegando, le están pegando! ¡Eso es a un chido! ¡Eso es a un chido de mierda! ¡Vale! ¡Vale con esto! ¡Vale! ¡Rober! ¡Ey! 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 ¡Rober! ¡El chido, hermano! ¡Eso es, 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 es prensa, es prensa, es prensa, es prensa, es prensa. ¿Le está pegando a prensa, Robert? ¿Estás pegando a prensa? Giovanni Barrio, seta de información de los hicieron el 2016. Giovanni Barrio, tranquilo. ¿A dónde se los llevan? ¿A dónde se los llevan? ¿Por qué los agarran? ¿Se los llevan? ¿Por qué se los llevan? ¡Párate! ¡Hazuerden servir al capricho! ¡Párate! ¡Párate! ¡Vámonos! ¡Oye, oye! ¡Está encobrando! ¡Ahí está encobrando! ¡Va a toda su puta madre, güey! ¡Este bichas mierda! Solamente así puede, pendejos. ¡Este bichas mierda! ¡Se te va a ir a pie a tu familia y con la filiala! ¡Lo que hay con los mexicanos, culeros! ¡Este bichas mierda! ¡Se hace bichas mierda, este bichas madre! ¡Órale! ¡Ey! ¡Este bichas de bichas mierda! ¡Vente, pentejo! ¡Vente, pendejo! ¡Sin caso, idiota! ¡Vente! ¡Sin caso! ¡Vente, pentejo! 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 ¡Vente, pentejo Por eso hay que estudiar... ¡El Armante Juárez! ¡Hinchamos a los niños! ¿Una piedra? ¿Se jugó una piedra? No, dispararon. Parecer creo la de Goma o no sé qué esa madre.